vamos a hacer ahora este ejercicio que es uno de los que vulgarmente se denominan de aplicación práctica o sea toda esta cosa todo este asunto de vectores y parámetros y demás para qué me sirve esta sería una aplicación una interpretación de movimiento rectilíneo uniforme movimiento rectilíneo uniforme a través de la ecuación de una recta donde el parámetro es el tiempo acá es donde todo el mundo dice esto es un lío bárbaro esto nunca lo entendí jamás la aplicación práctica de un tema la entendí para pensar eso si justo lo que es la aplicación práctica no lo entiendo es porque tengo miedo de aplicarlo no porque sea difícil más allá de lo que uno sepa o no de física vamos a tratar de verlo a esto a mí me dicen que hay un móvil cuya posición o su trayectoria la trayectoria es la sucesión de los o el conjunto de los sucesivos puntos perdón que ocupan el espacio está dado por esta ecuación para t que es el parámetro del tiempo mayor o igual a cero si a partir del tercero empieza a moverse de manera que sus coordenadas x y están dadas por esta ecuación a esta altura ya reconocemos acá que esto es una resta que tiene un punto de paso que es el 11 acá y precisamente para t igual a cero esto desaparece y está en ese punto y a partir de ahí se mueve variando la posición de acuerdo a este vector la variación de posición respecto al tiempo era la velocidad esto va a ser la velocidad no me voy a meter a analizar física ahora yo voy a darles la interpretación que hay que hacer de esto si quiere decir que esto se va a mover tres unidades a la derecha en x y dos unidades para abajo aproximadamente acá sería menos 2 ahí para t igual a 1 o sea que este vector director de la recta no es otra cosa que la velocidad y la trayectoria a diferentes valores de t es esta recta como tiene velocidad constante que es el módulo perdón tiene rapidez constante ya me estoy metiendo en física pero es inevitable la velocidad es este vector ahora vamos a ver de dónde sale la rapidez el módulo de la velocidad será el módulo o la norma de este vector la cuestión es que acá se nos presenta algo que yo no había mencionado o si lo mencioné lo hice muy al pasar cuando yo tengo la ecuación de una recta paramétrica la forma paramétrica la existencia de un parámetro me da un sentido en el que yo recorro esa curva esto ahora mucho sentido no tiene salvo que yo lo puedo ver acá como que el móvil para t igual a cero estaba en este punto y después tiene sucesivas posiciones que coinciden con los puntos de esta recta pero le está dando una orientación la parametrización me sirve para orientar una curva pero eso es para más adelante esté la de otro costal por ahora bueno me dicen que haga la trayectoria que la dibuje ahí está me piden la posición para t igual a 1, 2, 3 bueno vamos a decir vamos a hacer una tablita si yo pongo acá t y acá la coordenada x y la coordenada y tengo para cero es 1, 1 para 1, para 2 y para 3 y reemplazo acá 1 por esto más esto me queda 4 menos 2 más 1, menos 1 estaríamos acá está bien eso 1 por 3 me parece que no acá me equivoqué me equivoqué con las escalas para querer graficar todo yo puse unas unidades y me olvidé de eso ¿por qué? porque esta recta la velocidad es 3 para allá tengo 1, 2, 3 esto es 2, esto es 4 va de 1 a 4 y 2 para abajo es más tiene más pendiente por así decirlo fíjense no me daba con lo que da allá ¿ven? da 4 en x menos 1 en y menos 1 y 4 este punto esta es la velocidad y la trayectoria es todo esto para t igual a 2 2 acá voy a tener 2 por 3 es 6 más 1 es 7 2 por 2 menos 4 más 1 es menos 3 o sea que voy a estar en 7 2, 4, 6 7 y menos 3 ahí esto es para t igual a 2 para t igual a 3 sale de acá 3 por 3 es 9 más 1 es 10 3 por 2 menos 6 más 1 es menos 5 acá le voy sumando 3 va a estar en 10 y acá le voy a sumar o restar 2 esto es para t igual a 3 para t igual a 4 sigue para allá abajo 5, 6, 7 ¿está? bueno, ahí está corregido ese error bastante grosero ¿eh? muy bien la posición para 0 que es x 0 ya está allá es 1, 1 este punto t igual a 0 la posición en t más 1 menos la posición en t vamos a calcular esto eso sería el desplazamiento entre un tiempo t y un tiempo t más 1 unidad o sea el desplazamiento en la unidad de tiempo me va a dar la velocidad ¿vemos? voy a escribir esta expresión con t más 1 primero o sea t más 1 por 3 menos 2 más 1,1 menos la posición para t t por 3 punto y coma menos 2 más 1,1 y voy a trabajar con vectores estamos hablando estamos haciendo el ejemplo vectorial voy a seguir acá ¿eh? me queda esto t por 3,2 t por 3,2 1 por 3 menos 2 más 3 menos 2 hice una distributiva esto con este vector este con este vector ¿si? con todo el vector más 1,1 menos t por 3 de coma menos 2 ah voy a eliminar el corchete que tiene un signo menos adelante menos 1,1 bien empiezo a cancelar más menos se va esto positivo esto negativo se va y me queda todo esto me queda igual a 3 punto y coma menos 2 que no es otra cosa que la velocidad lo que acompaña a la t ¿eh? es lo que cambia su desplazamiento la variación de la posición el desplazamiento dividido la unidad de tiempo bueno a ver esto me preguntan ¿cuándo llegará a una pared que está en X igual a 16? vamos a ver si acierto la posición 16 10, 12, 14, 16, 16 en algún momento este móvil que viene viajando así va a chocarse acá a una distancia en vertical o en la división del eje que podré averiguar ¿cómo hago esto? y planteo directamente yo sé que mi XY es igual a T por 3 menos 2 más 1,1 yo sé que X ahora vale 16 Y no lo conozco T no lo conozco de acá haciéndolo coordenada a coordenada componente a componente voy a tener dos ecuaciones una por cada componente digo que 16 es igual a T por 3 3T más 1 y la segunda componente es T por menos 2 menos 2T más 1 es un sistema de ecuaciones pero muy sencillo despejo de acá a T y me queda 15 igual a 3T T vale 5 si T vale 5 ¿cuánto vale el punto o la distancia de acá a acá? y si T vale 5 me queda menos 2 por 5 más 1 menos 10 más 1 menos 9 creo que esto no lo pedían pero lo calculamos todo por el mismo precio para T igual a 5 va a estar en X igual a 16 después me preguntan estos dos movimientos ¿qué tienen en común con este y qué tienen de diferente? miren los dos tienen el mismo punto inicial porque cuando T vale 0 vamos a suponer que T debe ser mayor o igual a 0 cuando T vale 0 estos términos desaparecen y están acá lo que cambia es cuánto varía su velocidad cuánto varía su posición la velocidad es esa variación ven que este tiene el doble de velocidad que este es el mismo vector pero multiplicado por 2 la trayectoria va a ser la misma pero es mucho más rápido para T igual a 1 va a estar acá eso se lo dejo a ustedes este es digamos este es más rápido porque tiene mayor velocidad y este es más lento porque va a menos velocidad para T igual a 1 si yo hago esta cuenta voy a ver que en vez de estar acá está justo ahí a mitad del camino muy bien hasta el próximo ejercicio y a no tenerle miedo a estos ejercicios de interpretación de todas las ecuaciones y temas que estamos viendo en vez de estar acá con el próximo ejercicio